Informales, entramos en la última charla que tenemos por delante en la mañana. Un grupo de vecinos productores de la zona del Rincón del Pino, en el departamento de San José, se pronunciaron en contra del polder que se va a colocar en la zona en el marco de la construcción de la planta potabilizadora de Arasatí. Según dicen, no es necesaria la instalación del polder para paliar los eventos de salinidad que se puedan dar. Vamos a estar conociendo la posición de estos vecinos. Para eso recibimos a dos de ellos, Rosina Mació y Diego Bonino, que son integrantes precisamente del grupo de vecinos de Rincón del Pino. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bienvenidos. Buen día. Bueno, empecemos explicando cuál es la postura de este grupo de vecinos y quiénes son. Me empezar aclarando, no están en contra del proyecto Arasatí, sino que están en contra específicamente de algunos de los aspectos del proyecto, como por ejemplo el polder. Sí, básicamente es así. Básicamente estamos en contra del polder y de la localización actual de los monorrellenos. Bien. Expliquemos mínimamente qué son como parte del proyecto. Bien. El polder es una reserva de agua bruta, es un gran lago que se va a hacer en una altura de una cuchilla, que va a ocupar 240 hectáreas y que no se va a llenar con aguas naturalmente que corran por esos lugares, sino que se va a llenar con aguas eutróficas del río de la Plata. O sea, toma el agua en el río de la Plata y llena ese polder con esas aguas. Es como una piscina o una reserva de agua del río de la Plata que está pensada para momentos donde, en teoría, la salinidad del río de la Plata, por la entrada de las aguas oceánicas, le lleva a que la salinidad está por encima de los niveles aceptables, poder tener una reserva de agua allí, en ese polder. O sea, sería tomada el agua del río de la Plata en momentos que la salinidad es baja. Es así. Así es como está propuesto. Ahora, la pregunta es por qué nosotros nos oponemos a eso y por qué decimos que no es necesario. La voy a aclarar eso. Primero que nada, el proyecto Arasatí no es un proyecto individual que va a abastecer una zona. El proyecto Arasatí va a formar parte de un sistema de abastecimiento de agua. Se va a conjugar con el actual de aguas corrientes, con lo cual van a trabajar en forma programada y complementaria. Por lo tanto, tal cual lo dice Castañino, el gerente general, se va a poder programar y trabajar en forma programada. ¿Por qué decimos que el polder no es necesario? No es que lo decimos nosotros. Ya lo dijo la consultora Mecorot en mayo del 2022 cuando vino a asesorar a OCE. Dijo varias cosas. La empresa israelí. La empresa israelí, exactamente. Que es como si fuera la OCE nuestra en Israel, pero además hace consultorías a nivel internacional, de nivel reconocido, digamos. Entonces, dice, la consultora le dice a OCE, hay que hacer una segunda planta. Eso no cabe la menor duda. Uruguay no puede volver a repetir lo que le pasó en el 2023. Pero también le dice, primero que nada debemos disminuir las pérdidas, que tenemos hoy en un 45%. Eso es lo que más rápido hay que impactar. Segundo, hay que hacer la planta Arasatí, hay que hacer reservas de agua potable, se estiman en el consumo actual de un día. Esas reservas de agua potable deberían hacerse en zonas estratégicas de Montevideo. Y no es necesario hacer el polder. Y además, la planta de Arasatí podría ubicarse en un mejor lugar, indudablemente, porque al no hacer el polder, la planta quizá no debería ir en ese lugar. Pero para no entrar en detalles, lo importante es que los eventos de salinidad que se han medido desde hace muchísimo tiempo, desde hace uno o dos años, tienen una frecuencia de ocurrencia. Eso lo han dicho muchas personas, o se mismo. Estamos hablando de un tiempo muy menor que ocurre en esos eventos. De hecho, es importante tomar el dato que dio Castañino acá mismo en este programa. Desde febrero del 2023 a hoy, ya llevamos un año y medio casi, no ha habido eventos de salinidad. Entonces, si nosotros vemos que el proyecto Arasatí va a trabajar en forma conjugada con aguas corrientes, vemos las fuentes de aguas que tenemos, adicionales, que quizá no estaban al día de que se licitó este proyecto, como es Paso Valdés, que se construyó en plena emergencia. Si consideramos que no hay que hacer una falsa oposición, o hay una falsa oposición entre Arasatí y Cazupá, o sea, es necesario Arasatí y es necesario Cazupá, las dos son necesarias, y se debe hacer Arasatí primero. Entonces, cuando uno mira toda la película, no es necesario poner un polder en una zona de altísima productividad que va a generar un impacto enorme porque va a contaminar el acuífero Raigón. Y ese es el tema. Usted lo que, si yo entiendo bien, lo que dicen es, si hacemos todo lo que se aconseja, todo el menú de soluciones que se aconsejan, cuando haya un evento de salinidad, el Uruguay va a tener por otros lados la manera de sobrellevarlo. Claro, el mismo sistema va a respaldar eso. No va a ser necesario que Arasatí, esos días puede parar Arasatí y no pasa nada. Lo dice Mecorot, cuando hay problemas de salinidad medios, el agua se mezcla y no hay ningún problema. Y eventualmente, en un evento de salinidad extremo, la planta para y tampoco tiene problema. Dicho por el propio Castañino acá, si nosotros tenemos un problema en Arasatí, utilizamos lo que se llama flujo inverso y vamos de aguas corrientes para atrás y abastecemos, porque esto no solo abastece Montevideo. Lo que dicen es que como el sistema está todo conectado, eventualmente, en momentos donde la salinidad del río de la Plata esté por encima de los valores, se podría tomar esa agua, potabilizarla y mezclarla con aguas que vengan de aguas corrientes dulces para bajar los niveles de salinidad del conjunto del agua. Por eso es que uno cuando analiza esto no puede hablar de Arasatí solamente. Uno tiene que hablar del sistema de abastecimiento de Montevideo, áreas metropolitanas. Digamos, esto, obviamente hay posturas que están en contra. De hecho, la frecuencia de la salinidad del agua, más allá de que es verdad, Castañino lo dijo acá respecto desde el 2023 hasta aquí, lo que ustedes acaban de señalar, que no se habían dado eventos de salinidad. Hay estudios anteriores, quienes están en contra del proyecto lo han señalado, donde ponen en discusión si incluso si el tamaño del pólder es suficiente para bancar eventuales frecuencias de periodos donde el agua esté por encima de la salinidad adecuada. Más allá de esa discusión, que creo que quedó clara su postura, ¿cuál es el miedo o las críticas que tienen respecto al pólder? Recién decían que podía contaminar el raigón, el acuífero que está por debajo. Sí, sí. Tenemos que entender que es un lago. En primer lugar, no me quiero olvidar de esto, los eventos de salinidad no se corresponden con los eventos de sequía que se tienen en la cuenca de Santa Lucía. Tengamos esto en cuenta porque si no creemos que los dos se van a dar al mismo tiempo. Y responden a régimes hídricos en cuencas distintas. Entonces, el evento de salinidad se dio en el 2022 con sequías en el Alto Paraná, en aquella zona. La sequía de Santa Lucía, el Uruguay, fue en el fin del 22-2023. O sea, no se corresponde. Estamos hablando de régimen hidrológico distintos. ¿Cómo estaba la salinidad del Río de la Plata en los momentos que teníamos la sequía y los problemas de agua? No había problema. No había problema en salinidad. Pero tú preguntabas por qué va a haber contaminación. Va a haber contaminación porque nosotros le vamos a imponer en un lugar que naturalmente no lo tiene, un lago con aguas que naturalmente no escurren por ese lugar. Y no está previsto ningún tipo de impermeabilización de ese lago de 240 hectáreas, tan solo la preparación de las arcillas del terreno de la formación libertad, o sea, del subsuelo, abajo. Entonces, eso, dicho por el propio consorcio y otros estudios, va a haber infiltración. Esa infiltración es lenta, es pequeña, eso es verdad. Pero una cosa pequeña, todos los días, en forma permanente, va a llegar a tener efectos irreversibles. ¿Cuáles son los perjuicios que eso generaría, que esa agua escurra hacia el Raigón? Bueno, el acuífero Raigón es el acuífero más importante del sur del país. Tiene 230.000 hectáreas, para que la gente se haga una idea, estamos hablando de 5 veces el departamento de Montevideo. No estamos diciendo que se va a contaminar todo, no, eso no. Pero, de ese acuífero dependen miles de personas. Personas que viven en el campo, en poblados pequeños que toman agua hoy de ahí. Industrias, productores rurales que tienen sus explotaciones. Pero sería agua, el problema, estoy tratando de entender bien cuál es el problema. El problema es que es agua, el agua de Raigón, ustedes entienden que es más pura que el agua del río de la Plata que estaría ahí, que no sería salada, sería dulce. No, no, pero... La contaminación del río de la Plata, a eso se refiere. El río de la Plata tiene aguas eutróficas, tienen altos contenidos de nitrógeno, de fósforo, floraciones algales, todo lo que se conoce de esas aguas. No son las aguas naturales que hoy escurren y alimentan el acuífero. Entonces, se van a producir cambios a nivel de elementos químicos, ya sea el sodio, se habla solo de las sales, del cloruro. Pero no es solamente eso, eso es una vista muy parcial. Entonces, después que nosotros hayamos afectado el acuífero, no hay marcha atrás. Ahí no hay marcha atrás. Y cuando se da el proceso de filtrado, esa agua no se purifica. No, no, no. No, no, no. Esa agua entra al pólder bruta, al cual está del río de la Plata. No, al pólder sí. Me preguntó cuándo escurre hacia el acuífero. Tú estás cambiando el proceso natural que ha pasado durante miles de años y que formó ese acuífero. Si le dicen que impermeabilizan, porque parte... Hay otro dato que no es menor, ¿no? Que no hay en el Uruguay ningún proyecto de esa magnitud en el cual los proyectos de reservas que hay en el Uruguay son de agua de lluvia. O sea, no hay otro proyecto en el cual nosotros podamos comparar y nos puedan dar las garantías de decir que esto no va a contaminar el acuífero porque no existe en el Uruguay. No existe. Entonces, estamos corriendo un riesgo que realmente preocupa, preocupa mucho, ¿no? Habiendo opciones. Claro, como estamos diciendo, habiendo opciones, ¿no? Porque si no hubieras soluciones, y bueno, tenés que decir, bueno, está, tengo que correr el riesgo. Ahora, si yo tengo opciones, ¿por qué un país va a correr el riesgo de contaminar una fuente que es valorada en todo el mundo? Nos jactamos del Uruguay natural y vamos a hacer esto. Claro, estamos hablando de que el mundo entero, digo, va encaminado al cuidado de sus recursos, ¿no? Y acá con esto nos estamos dando el lujo, no solo de borrar del mapa productivo del Uruguay más de 500 hectáreas, nos estamos dando el lujo de contaminar aguas de una riqueza para el Uruguay innegables, nos estamos dando el lujo de poner en riesgo a las personas que viven en realidad de la tierra y que son las que a su vez después, a ver, vuelcan todos sus ingresos en la zona, ¿no? Porque el que hoy trabaja en la tierra después es el que va al comercio del pueblo a comprar sus cosas, va a la gomería, va a la panadería, o sea, estamos empobreciendo toda una zona cuando hay opciones, ¿no? ¿Ya se expropiaron los terrenos? Bueno, y ese es otro tema, ¿no? Que no es menor, ¿no? Hoy le estamos diciendo a productores que habiendo opciones como las hay, tienen que entregar sus campos porque ya hoy, ya la semana pasada, llegaron órdenes de desalojo, les estamos diciendo que tienen que entregar sus campos cuando hay opciones para que esto no suceda, ¿no? Ese es un mensaje que realmente, personalmente, nos preocupa mucho, ¿no? ¿De cuántos vecinos o cuántos productores estamos hablando en esa zona? Un detalle, más o menos hablamos de unas 15 familias, pero de vuelta, nosotros no podemos mirar esto en el ámbito de dónde va el polder, esto va a ser mucho más, no va a suceder mañana, ni dentro de un año, ni dentro de cinco. Hay un dato que es importante, que es todo el agua, que son 15 millones de metros cúbicos que estamos colocando ahí, en un lapso de 7, 8, 10 años, depende del número que se use, van a verse infiltrados en el acuífero. Pero hay una cosa que es importante que decía Rocina y que realmente nos preocupa. Las expropiaciones comenzaron en mayo del 2023, el año pasado. No está la aprobación ambiental del proyecto y ya las expropiaciones. Y hoy hay una familia que tiene, el 27 de junio fue entregado el cedulón con fecha de lanzamiento, intimación a lanzamiento en 10 días. O sea, estamos hablando de muy pocos días ya. Y estamos hablando de... ¿Y no está la aprobación ambiental? No, y no solo eso, que días antes llegó una medida cautelar en la cual se le dice básicamente a OCE que no se puede firmar el proyecto, ¿no? Y cuatro o cinco días después, con fecha de cuatro o cinco días después, no es con fecha previa, llega esta intimación a las familias, ¿no? Entonces... O sea que se ha desobedecido una orden judicial, la orden del juez. Bueno, no sabemos si se ha desobedecido o van por distintos carriles, pero lo que está claro es que esta orden llegó con fecha posterior a la medida cautelar que se aprobó el lunes anterior, ¿no? Entonces... Somos productores, capaz que podemos cometer algún error en alguna apreciación jurídica. Claro, pero... Pero la realidad es que... Esos son los hechos. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Habrá una explicación, bueno, podrá haberla, no digo que no. Ahora, lo que las expropiaciones comenzaron, las notificaciones de expropiación comenzaron a mediados del año pasado. O sea, ya llevamos un año, el proyecto no está aprobado. Entonces, hay algunas cosas que llaman la atención y nos preocupan tremendamente. Bien. Y con... Rocina Maceo, Diego Bonino, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted. A el tema y analizando a otros. Gracias.